La naturaleza es tan maravillosa que nos enseña y nos sorprende cada día. Aquí estamos cerca de un nidito de colibrí. Ustedes lo pueden ver ahí, diminuto, el cual fue construido con musgo, con seda, hojitas y ya están los dos primeros huevos que puso. Ahora nos toca esperar unos 12 a 14 días para que nazcan las crías. Este es el nido del colibrí o picaflor. En este caso es el del colibrí canela. Estos nidos son los más pequeños del mundo de las aves, que miden tan solo 3 centímetros de diámetro. Y también estas aves son las más pequeñas del mundo. Una vez finalizado su nido, pone sus dos huevecillos tan pequeñitos que miden apenas un centímetro de largo y pesando alrededor de medio gramo. Es decir, como del tamaño de la uña del dedo meñique de nuestras manos. Podemos observar llegando al nido a la mamá colibrí a calentar sus huevos. La vemos estirando sus alitas y girando a los lados y al mismo tiempo mueve sus huevecillos y esto lo hace varias veces al día. ¡Gracias! ¡Gracias! Periódicamente abandona el nido para alimentarse de néctar de las flores como la podemos observar. Al regresar a su nido, aprovecha y trae seda y refuerza su nido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!